tenemos un pequeño problema, vamos a ver si es verdad lo que dicen que es la mejor pizza de puerto rico, esa es la grande, se ve bien, esos se ven tan buenos, esos dos, tengo un presentimiento que esto me va a encantar hey como están buenos días, bueno hoy es mi último día, ya regreso a la realidad, pero antes de regresar tengo que parar el poblado de Boquerón porque ayer no pude, sé que hay muchos kiosquitos que venden diferentes tipos de comida, sé que venden, bueno hay muchas frituras, ayer me dejaste de empanadillas, hoy estoy como que ya lo debo comer frituras, pero tengo que ir al poblado de Boquerón, no me puedo ir sin visitar el poblado de Boquerón, además se los quiero enseñar, pero además de frituras venden otras cosas, así que vamos a ver, hace tiempo que no voy, vamos a ver que nos ofrecen en el poblado de Boquerón, vamos allá creo que llegué muy temprano, está completamente vacío, tampoco es tan temprano, son las 11, bueno vamos allá, aquí sí que lo cogen más relax, de eso estamos claros, chacho, mira ahí hay uno, ese no ha abierto todavía, aquí hay otro, el terzano del bacalaito, este todavía no ha abierto, ah no, yo creo que me chavé, yo creo que me chavé, yo creo que este sitio va a ser unos bacalaitos inmenso, creo que sí, vamos a ver, la muerte tenemos suerte, es que tenía que salir temprano porque es que tenía que salir del Airbnb, el check out era a las 11, el sitio está más cerrado que el diantre, vamos a seguir caminando, vamos a seguir caminando, eso sí, te puedo decir que está, mira, súper tranquilo y relax, demasiado tranquilo, ahí hay otro, todavía está cerrado, mira todos los que quito, están cerrados, mira que hay uno abierto, hola buenas, la mesa del cano y los canitos, la mesa blanca, son ostiones y estos son almejas, almejas, ostiones, y eso es lo único que usted vende aquí, y refresco, y refresco, ok, voy a dar una vueltita y si acaso regreso, gracias, ya hables que eso a mí no me encanta, yo lo he probado una vez en mi vida y tengo que decir que no me encanta, vamos a seguir, lo va a ver que conseguimos, ahora mismo estoy pensando que vamos a tener que cambiarle planes, vamos a ver, voy a llegar hasta el final, tenemos un pequeño problema, todo está cerrado, tengo otros planes, pero no son aquí en el pueblo de Boquerón, son en el pueblo de Cabo Rojo, dame a analizar para ver qué hago, bueno, lo que sí les puedo decir, es que si vienen al pueblo de Boquerón, no lleguen temprano, porque aquí lo que hay, mira, relax, que hay un sitio en el pueblo de Boquerón, que yo he visitado creo que una vez en mi vida, hace mucho tiempo, porque este sitio, dicen que es la mejor, la pizza más buena de Puerto Rico, yo creo que nos vamos a tener que ir con pizza, y era un sitio que quería visitar, pero pues tenía otros planes, o dije como que pues déjame ver, eso es plan B, plan C, entonces esta pizzería se llama Papas Pizza, y es supuestamente la mejor pizza de Puerto Rico, yo la probé, pero lo que recuerdo es que la pizza estaba buena, pero hace unos nuditos, de lo que yo recuerdo que están bestiales, además de ese sitio, quiero visitar otro sitio que queda de camino, o sea de camino para casa, para Bayamón, queda en Aguadilla o en Aguada, no estoy muy seguro, que hace unos postres que nunca he visto, y yo creo que es el único sitio así que lo hace aquí en Puerto Rico, se llaman Whoopies, creo, ya creo que lo estoy diciendo bien, creo, así que nada, mis disculpas, que no les pude enseñar la comida del poblado de Boquerón, pero es que no sé a qué hora van a abrir, si tengo que regresar todavía, que es una longa, es un camino largo, así que vamos ya, vamos con el pizza entonces, vamos ya. Llegamos, mira está en la plaza de Cabo Rojo, estacioné por aquí porque como queda, el negocio queda un poquito más allá, y dos o tres vueltas hasta conseguir uno, hasta conseguir un parquincito, conseguí ahí uno chévere, o quizá ahorita nos lo comemos aquí, vamos a ver si es verdad lo que dicen, que es la mejor pizza de Puerto Rico, de verdad yo quería visitar este sitio un montón, pero me había pinchado, fuímonos, fuímonos, quiero volver a comerme uno de esos nuditos, mira aquí, papas pizza, y hacen, aquí hacen el estilo de pizza que a mí me gusta, de eso sí recuerdo, ah mira estamos bien, estamos bien, hola buenas, buen día, déjame ver que, la mediana es de cuantos pedazos? de ocho, ¿esta qué es la mediana? ah, es grande, ok, esa es la mediana, perdón? ocho pedazos y es de cuantos pedazos, ok, la mediana de ustedes es grande, la mediana de ustedes es grande, la mediana de ustedes es grande, por eso, por eso, voy a ir con una mediana, que sea, puede ser mitad queso, mitad peperón, bueno, sí, entonces, una orden de nudito, media, por favor, ah mira esa es como la que yo pedía ahora mismo, esa es la grande, mmm, se ve bien, se ve muy bien, ok, muchísimas gracias, bueno el olor a la pizzería, a mí me encanta, cuando uno entra a una pizzería así clásica, es lo mejor, so, campeón, so, esto si yo sabía, esto lo había buscado, yo creo que, si no me equivoco, ah, yo creo que es el dueño, él es campeón de trucos, o sea que hacen trucos con las pizzerías, y las tiran y hacen sus trucos, yo creo que él es campeón en eso, ha ganado premios, sí, ve, no la hay, eso es un deporte, está brutal, claro, gracias hermano, Robert, que tenga buen día, es una clase de pizza, bueno, vamos allá, voy a llegar a casa con un montón de pizza, yo sé que hay unos cuantos que se preguntan, porque ellos me pasan siempre como de fuera del sitio, y hay varias razones, uno, música molesta con el video, no me gusta que, segundo, si ustedes quieren un buen review, honestamente, yo diciendo 100% honesto, no puedo comer dentro del sitio, me da cosita, me da cosita, es que yo también hablo duro, ni me atrevería a decir si me gusta o no me gusta, ese es el que no me gusta, no sé, ese soy yo, hay otra gente que pueda hacerlo, yo no puedo, yo prefiero comer lejos del sitio, vamos a buscar un spot por aquí, qué bueno, qué bueno huele esta pizza, hermano, iba a comer fritura, pero no tenía 100% ganas de comer fritura, porque ayer me dejé empanadilla, bueno, aquí abajo del arbolito, vamos a empezar con los nuditos, una clase de hambre, que la pizza me pone, chacho, vamos a ver, vamos a ver, esto es media orden, chacho, chacho, chégate, se me va el nudito, son malas, son unos, estos no son nuditos, ya estos son unos nudos, son inmenso, mira para allá, tienen un montón de parmesano, tiene ajo, y como puedes ver, son inmenso, y huelen, ah, incluye salsita, eso es, ustedes saben, obligatorio con unos nuditos, huele bien la salsita, vamos a ver, riquísimo, mano, son blanditos, la masa se siente fresca, tiene ajo, tiene parmesano, están perfectos, yo les digo que esto está brutal, estos nuditos, de verdad que, estos nuditos son otra cosa, todavía yo no les he enseñado a ustedes mis sitios favoritos de pizza, en la cual hacen mis nuditos favoritos, tengo que ir un día de estos, no se los voy a decir todavía, porque quiero que sea sorpresa, pero estos son top, estos están en el tope de lo ricos que son, son bien buenas, es que la masa es bien buena, se siente fresca, vamos a ver la pizza, y... ¡Fua! que pizza enorme, como ustedes saben, yo tengo que pedirle queso, pues hay que primero probarla de queso, para tú saber si la, si la pizza es realmente buena, pues tienes que probar la masa, la salsa y el queso, entonces, una vez que tú sepas que la pizza es buena, no me metes ingredientes, que las tres cosas más importantes de una pizza son, la masa, el queso y la salsa, vamos allá, con los nuditos ya yo sé que la masa es buena, vamos a ver la parte de abajo de la pizza, se ve bien, está tostadita, nutreto era más tostadita, pero está bien, está bien, está bien, está bien, yo creo que eso es aceptable, vamos a ver, vamos a ver esta de aquí, me gustaría un poquito más tostadita, pero está bien, mira, se aguanta, vamos a ver, este es el estilo de pizza que a mí me gusta hacer la cosa, está buena, de verdad que está bien buena, un poquito más tostadita y estaría perfecta, pero yo no la pido tostada, porque quiero que me la den como ellos la dan normalmente, la masa está bien suavecita, como dije, igual que los nuditos, se siente bien fresca, la salsa tiene buen sabor, está buena. Provecho, anda el cara, me acogiste, gracias, muy buen sabor, exacto, la salsa es muy buen sabor, me gusta mucho esta salsa, sí, porque la salsa se nota que la hacen a mí mismo, no tiene un sabor muy fuerte, como que no dice diablo, pero se siente, y el queso, el queso es bastante normal, hola, ay gracias, gracias, quieres un canto de pizza, te lo comes? de queso, de queso, hay un queso aquí? venga por aquí, buen provecho, gracias, de nada, se fue más contenta por ahí, se fue sonriendo, se fue con una clase de sonrisa, jajaja, jaja, como me hacía falta la pizza, hace tiempo que no grababa pizza para el canal, hace mucho tiempo, vamos a comernos una de pepperoni, vamos a ver, el pepperoni es pepperoni, nunca falla, pero yo soy una persona que prefiero el queso, ahí viene el tumbacoco, recuerde, este sábado 25, a una milla por hora, el queso es el queso, el queso es el queso, gracias, gracias, jajaja, si tuviera una persona que vive en el área metro, estoy pensando ahora mismo, en una persona como yo, que vive en Bayamón, si vale la pena jalar 2 horas y media para acá, para comprar pizza, está difícil, la pizza está bien buena, pero, no sé si para 2 horas y media, porque tienen que regresar 2 horas y media, pero, está en el tope, eso sí me atrevo a decir, papas pizza está en el tope de mis pizzas favoritas, porque es el estilo que a mí me gusta, que es como de estilo New York, muy buena, y los nuditos también, los nuditos son otra cosa, ay, 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 o si vienes para Cabo Rojo, para otras cosas, papas pizza es un buen sitio para parar y probar la pizza, o si estás por el, por Mayagüey, o por donde sea, cerca, rincón, área oeste, pues sí, 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 te lo recomiendo, una plaza muy bonita, la de Cabo Rojo, vamos ahora, vamos entonces, vamos a comer postre, el sitio que voy ahí, queda en Aguada, se llama Calaf Pastries, y vamos a probar esos postrecitos, que, yo nunca he probado, nunca había visto aquí en Puerto Rico, se ven buenos, y la gente dice que es bueno en los reviews, vamos allá! y llegamos aquí, aquí estamos Calaf, Patries, un sitio bonito, miradlo aquí, miradlo aquí, lo que les decía, estos son los que les decía, como una galletita, que esos se ven tan buenos, esos dos, ese, ese, si, hola, buenas, estos son los que ustedes llaman, uuubies, que son, o son como una galletita, lo que tienen, una galletita bizcochada, y un campañón de queso crema, galletita bizcochada, ok, queso crema, cuál es el más que se te vende, el de limón merengue, y charlota, limón merengue, y, charlota, cuál es el de ferrero, ok, ese, me voy a llevar uno de seis, ay, me voy a llevar uno de brownies, que a mí me gusta de brownies, a mí me gusta todo, que sea de chocolate, una ferrero, brownies, y, el acá bajito, que se me envió el nombre, charlota, muchísimas gracias, ay, maria, esto se ve brutal, no sé si voy a probar todo, porque es que quiero llevar a casa, y no quiero meterle el moldito, vamos a ver, se ven súper bonitos, eso sí, cada uno cuesta 4.50, la pregunta es, cuál me voy a comer, so, yo soy amante del brownies, entre ese, o este, que es ferrero, entre esos dos, pero yo creo que, entre este, o este, vamos a ponerle ferrero, para el cara, ya, decidido, no lo voy a pensar más, ella dijo que es como una galletita, bizcochada, y, una cremita, como de cream cheese, tengo un presentimiento, que esto me va a encantar, porque es que ya siento que la galletita, va a ser bien suavecita, y si, la galleta, está súper suavecita, está súper suavecita, ya lo que pena, que esto me queda tan lejos, mirate eso, ah, no, esto está riquísimo, para pastries, lo único que les voy a decir es, habrá uno, más cerca de mi casa, por favor, please, eso es lo único que pido, esto está a otro nivel, de verdad, oye, yo dije que no iba a comer un moldito de otro, pero tengo que probarlo, voy a probarle el chocolate, el brownie, no voy, qué rico, está demasiado rico, no cogí cepilletas, qué bueno, qué bueno, que vine para acá, a probar esos whoopies, whoopies, que me dijo que se llaman, verdad, bueno, ya saben, los sitios que pueden visitar, Papa Pizza, Call of Pastries, son muy buenos, Call of Pastries, me sorprendió de lo rico que estaban, esos cositos, ahora tengo, tengo que guiar bastante, pero nada, gracias como siempre, por ver el video, y los veo en la próxima, bye.